Colprensa, La Patria, Bogotá Marta Lucía Zamora presentó su renuncia al cargo que desempeñaba como directora de asuntos jurídicos de la JEP, dimisión, que le fue aceptada, según informaron desde el Tribunal de Paz. A la funcionaria la llamaron a juicio por su supuesta responsabilidad en el encubrimiento de la salida de varios exjefes guerrilleros y los permisos de rigor. Su salida se da en el momento en que ese tribunal es protagonista de varios episodios que obligaron a magistrados y fiscales a dar explicaciones sobre presuntas anomalías relacionadas con el funcionamiento del tribunal. El llamado a juicio de Zamora se erradicó en febrero pasado y también incluye a Juli Milena Enriquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo, que fungían como contratistas de la entidad para la época en la que se cometieron las presuntas irregularidades y por los que les imputaron abuso de función pública y perturbación de actos oficiales. De acuerdo con la Fiscalía, los hoy procesados habrían favorecido a ex-integrantes de las FARC, entre ellos Pastor Álapé y Fernando Arellano, luego de que se les autorizó su salida del país en más de una ocasión sin argumentos sólidos. Entre las pruebas que tiene el ente acusador, hay audios en los que se escucha a Zamora aparentemente dando unas órdenes para organizar documentos que le dieran carácter de legalidad a las salidas de los ex-guerrilleros.